El sueño va sobre el tiempo El tiempo va sobre el sueño, hundido hasta los cabellos, hundido hasta los cabellos Ayer y mañana comen oscuras flores de duelo, oscuras flores de duelo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Sobre la misma columna, abrazao sueño y tiempo, abrazao sueño y tiempo Cruzaje mío de niño, la lengua rota del viejo, la lengua rota del viejo El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero Nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño, en el corazón del sueño Y si el sueño finge muro, en la llanura del tiempo, en la llanura del tiempo El tiempo lo hace creer, que nace en aquel momento, que nace en aquel momento El sueño va sobre el tiempo flotando como un velero, flotando como un velero